En este Día del Maestro queremos unir las voces de los 21 concejales para reconocer en esta bella vocación y profesión uno de los principales motores de desarrollo. A todos los maestros en su día, nuestro reconocimiento y admiración. Como se había dicho, el alcalde de la ciudad convocó a los concejales para que en sesiones extras que van hasta el 26 de mayo se discutan cuatro proyectos de acuerdo y otros que el mandatario pueda adicionar. Bienvenidos. Se instalaron las sesiones extras hasta el 26 de mayo, periodo durante el cual la corporación deberá estudiar y someter a aprobación cuatro proyectos de acuerdo. El 314 de 2015, por medio del cual se establece la competencia para declarar las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía administrativa del Departamento Administrativo de Planeación, cuando considere que existen motivos de utilidad pública o de interés social. Cuya finalidad es fortalecer el Fondo para la Educación Superior y darle más horizonte a la esperanza de nuestros jóvenes para alcanzar una formación profesional. Si bien el Fondo brinda oportunidades de 33 mil jóvenes actualmente, con los recursos provenientes de excedentes extraordinarios de EPM, así como otras fuentes de financiación que podemos entrar a considerar, se puede potenciar para que llegue a 16 o 17 mil jóvenes más y sus beneficios puedan cubrir estudiantes de otros municipios diferentes a Medellín. El 313 de 2015, por el cual se adecua la denominación de los niveles de empleo de las plantas de personal del Consejo de Medellín. La donación que hace el municipio al Hospital General, el Hospital General igual es propiedad del municipio de Medellín, por lo tanto es permitido por ley que se le entreguen a ellos, al Hospital General, unos predios que permitirán construir un hospital que con dotación en su primera fase va a requerir recursos cercanos a los 50 o 60 mil millones de pesos para una zona que lo amerita y lo necesita.